Hola a todos, soy Peppa, este cerdito es mi hermanito George, y tengo un secreto. Y es que, estoy muy enamorada de mi mejor amiga, Susy Oveja, cuánto la amo. Se lo quiero confesar, pero no puedo, en contra de nuestro amor por ser impuro y pecaminoso. Pero no me importa, siempre y cuando pueda estar con ella, ella es tan bella, tan pura, tan única. Hola Susy, hoy estás muy bonita. Gracias. Mataré a ese puto perro, nadie amará a Susy como lo hago yo, ya lo verán. ¿De qué querías hablar conmigo, Peppa? Dani, ¿te gusta Susy? Ay, caray, sí, ¿cómo lo supiste? Perro de mierda. ¡Aaah, Peppa, ¿qué haces? ¡Auxilio! Yo haré lo que sea para que podamos estar juntas. Has pasado una semana desde que maté a Dani. Tuve que enterrar el cuerpo en un sitio donde nadie pudiera encontrarlo. Fue sencillo hacerlo, solo tuve que desmembrarlo y enterrar sus partes. Aunque la policía encuentra el cuerpo, nadie sospechará de una linda cerdita de Pascolar. Hoy en la tarde, Susy y yo jugamos y recogimos flores. Y nos tomamos de la mano, sus suaves, hermosas y viejas manos. Peppa, no quiero entrar a esa casa. No seas marica, George. Yo tampoco quiero, pero no hay otra opción. ¿Es eso o la calle? ¿Oh? ¿Ya volvieron? Sí, nos fue bien en la escuela. Me importa una mierda tu vida. Ay, mamá, estás súper dolgada otra vez. ¡Oh! Y papá está borracho como siempre. Si lo molestamos, nos mole a golpes. Susy, tú eres lo único bueno en mi vida. ¡Te amo! Peppa, admítelo. ¿Te gusta alguien? Eww, no, qué asco, el amor y esas cosas. Mentira, yo te amo, Susy. Peppa. Siempre seremos amigas, ¿verdad? Sí, siempre. Mamá. ¿Te acuerdas cuando papá nos abandonó? A mí me dolió mucho, pero... Tú te pusiste muy mal. Estabas triste todo el tiempo. De verdad lo amabas, ¿verdad? Al poco tiempo, te pusiste peor. Te alcoholizabas y drogabas. Te alcoholizabas y drogabas. Sufrías. Sufrías... Sufrías bastante. Yo no soportaba verte así. Así que... Un día... Acabé con tu miseria. Yo... Solo te tengo a ti, Peppa. Adiós, mamá. Es la casa de Peppa. George, ¿qué pasa? Susy. ¿Dónde está Peppa? Está adentro, con mamá y papá. Voy a entrar. Peppa. ¿Peppa? Susy Así que Este es tu verdadero ser Eres como yo Mamá se volvió loca y me estaba pegando Así que yo, yo agarré el cuchillo y Los mataste Es como yo, 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 es como yo Es como yo, es como yo, es como yo, es como yo Un monstruo como yo Peppa Te voy a hacer una pregunta ¿Tú mataste a Dani? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? ¡Lo hice por amor! ¡Esta cerda está más loca que yo! ¿Por amor? Te amo con toda mi alma. Mataste a Dani. Mataste a tus padres. ¿Y ahora me dices que me amas en un cuarto lleno de sangre? Peppa, yo... George... Peppa... ¡Cállate! Necesito pensar. Se supone que esto sería un sueño hecho realidad. Eras alguien muy amable, positiva y considerada. Por eso me enamoré de ti. Somos amigas desde muy chiquitas. Tú... Bueno, solo diré que me brindaste alegría y ganas de vivir. Eras perfecta. Peppa... Peppa... Si me amas con toda tu alma... Harías lo que sea por mí, ¿verdad? Sí. Lo que sea. Ya veo. Entonces... Mata a George. El es un estorbo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Corre... Lo sabía. Suéltalo. No quería creerlo. Realmente has caído muy bajo. Aún más bajo que yo. George... Vete. Sí. Gracias. No debiste hacer eso. Ya no pareces amarme tanto como antes. Al intentar matar a tu hermanito, cruzaste una línea que no tenías que cruzar. Me manipulaste. Yo... Solo quería comprobar si aún tenías un buen corazón. Pero... Definitivamente... No lo tienes. Ni tú... Ni yo. Entonces... Yo no te amo. Punto final. No te amo. 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 Peppa. ¿De verdad me amabas? ¿Me matarías? ¿De verdad serías capaz de destruir todo? Dios te cuide, George Oh Susie, por fin estamos juntas ¡George! Es la mamá de Danny He visto cosas peores ¿Es eso normal? Tengo hambre Tengo sueño Voy a dormir un rato ¿Sufres bastante? ¿Verdad? De verdad lo siento No puedo hacer nada Yo, yo Soy un espectador aunque no quiera Peppa Sé que casi nunca eras amado conmigo Ahora Tú Intentaste matarme ¿Por qué? Porque no eres más que un pedazo de mierda Te odio Ojalá te mueras Al fin te encontré Hermanito Te odio Ojalá te mueras George George Si pudiera Yo te ayudaría Yo te ayudaría Espero que Susie haya vencido a Peppa Señor Dinosaurio Señor Dinosaurio Creo que ya nos perdimos Esperen Esperen Me siento observado Huele horrible Es peor que la vaso de los cigarrillos de mamá Esperen Esperen Es Stani perro Me voy de aquí 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 Me atrapó ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! George, vamos a ser una familia feliz. Nos divertiremos mucho. Peppa, estás loca. Tengo que hacer la forma de salir de aquí. Ella me encerró aquí. ¡Georgie! ¿Puedes oírme? Yo siempre pude oírte. Ya veo. Escucha. Puedo ayudarte a salir de aquí. ¿De verdad puedes sacarme de aquí? Señor dinosaurio... ¿Cuál es el plan? Mi vida depende de esto. Oh, Susie. De verdad, me estoy esforzando mucho. Pero George no parece superar este asunto. ¿Qué hago? Tuve que encerrarlo. No tenía opción. Es un ingrato. Un puto ingrato. Pero... lo amo mucho. Al fin regresaste, hermana. Te traje la comidita. Te traje la comidita. ¡Tocino! Hasta yo sé de dónde viene el tocino. Peppa, tú dijiste que serías como una madre para mí. Una buena madre no encerraría a su hijo. ¿Acaso te olvidaste de los feos maltratos que sufríamos? ¿De verdad seríamos como nuestros padres? ¿Serías ese tipo de escoria? ¿Cumplirás tu palabra? ¿O eres una hipócrita? ¿Susie querría esto? Peppa, eres muy fácil de manipular. Esa es tu debilidad. Susie. ¿No es bonito? Es muy agradable escena familiar. Sí. Es... bonito. Rico. Me siento... asqueado. Come tu tocina. Sé fuerte. ¿Ves? Es algo muy delicioso. Además, el tocino tiene componentes muy nutritivos. Es bueno para ti. En mi caso... me estásegtando. 2. Es eloplanko. Es una espérito que tiene Гlhea. Es cerraría por cita. Arratamos. Es posiblemente que Kolkara nube. Es una forma. En! oke overlooked. ¿Y nunca dejas de asustarme? ¿Qué pasaría si un cerdo comete canibalismo? ¿Habría consecuencias? ¿Qué pasaría exactamente? Escuché un rumor. Dice que los dioses te castiguen si cometes tal atrocidad. Te convierte en un monstruo deforme. Susy, al fin, al fin nos hemos vuelto una. Es una sensación muy pesentera. Esto es un sueño hecho realidad. Se siente grandioso. Puedo sentir tus toipas dentro de mí. ¿Así es como se siente el amor verdadero? ¿Esta es la forma correcta de amar? Qué hermosa vista. Oh, Susy. Esto es muy romántico. La metamorfosis es un sufrimiento. Pero un sufrimiento muy pesentero. Es como volver a nacer. Susy, te amo. El amor te hace fuerte. Vence al odio. Nuestro amor llegó a ser tan grande que nos hemos vuelto poderosa. Eres tan bella. Yo no era nada ante tu belleza. Eras mi musa. Ante ti, yo no era nada. A decir verdad, te envidiaba un poco. Pero eso no importaba ahora. Ahora, mi amor puede destruir al mundo. No. 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 No entiendo nada Ay, me duele la cabeza Tienes que estar jodiendo Matas a mis padres Matas a Susie Intentas matarme Me persigues Me atrapas Me encierras Te comes a nuestros padres Me obligas a cometer canibalismo Me transformas en un monstruo horrible Me explotas como si fueras una bomba atómica Haciendo mierda la casa Hiciste mierda la poca sanidad mental que me quedaba Nunca dejas de joderme la vida Estoy harto de ser miserable A veces quiero morirme ¿De verdad tienes los ovarios para aparecerte en mi cara después de todo lo que hiciste? De hecho, ¿cómo lo hiciste? ¿Ahora lo resucitas de la nava? Me tienes harto Desaparece de una buena vez No sabía que podía hacer eso Porch, tienes que acabar con ella Aprovecha esta oportunidad Sí, sí Honestamente Aún tengo algo de miedo Pero Pero Acabaré con esto Ya Pepe, no lo vas a pagar Pepe, no lo vas a pagar ¡Adiós, Peppa! Toda historia tiene su final. Algunos son buenos, otros son malos, y otros son interesantes. ¿Por qué estás molesto? ¡Tú ganaste! Acabo de matar a mi propia hermana. Yo tengo que procesar esto. Es hora de pasar de página. Peppa, hace un instante intentabas matarme. Parece que desde que mataste a Susy, tú se sientaste conmigo. ¿Por qué? No sé. No se puede entender a alguien que está mal de la cabeza. ¿Qué sentías realmente? ¿Sabes qué? Eso ya no importa. Tú ya estás muerta. El cielo está hermoso. Me transmite calma. ¿Ya... lo superaste? Yo... yo tengo... una pregunta. ¿Eres real o solo un fragmento de mi imaginación? ¿Quién sabe? ¿Puedo ser ambos? ¿O ninguno? Siempre me haces reír. Siempre me haces reír. Como? Sí. Sí.